En esta clase les voy a explicar un tema que me han preguntado en muchísimos comentarios. Eso es, ¿cuándo utilizamos el participio TO antes de un verbo en inglés? Primero que nada, les voy a aclarar que existen dos palabras TO, ¿sí? O tres quizás, ¿verdad? Uno de ellos es el TO que colocamos cuando decimos la hora para decir menos tanto. Por ejemplo, si queremos decir son las seis menos veinte, vamos a decir it is twenty to six. Así que la palabra TO, o la preposición TO, se usa para indicar menos tanto cuando decimos la hora. Luego está la preposición TO que se usa para decir a algo, o a alguien, o a algún lugar. Por ejemplo, I am going to Rome. Yo voy a Roma, ¿sí? I will give this to you. Voy a darte esto a ti, ¿bien? Así que TO como preposición significa A, ¿bien? Pero luego está otro TO que no es preposición, que es un participio. Es el TO que ponemos antes de un verbo, ¿sí? ¿Cómo sabemos si es participio o preposición? Bueno, si está antes de un verbo, es participio, ¿bien? Simplemente así. Bueno, entonces, ¿cuándo va el TO antes de un verbo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos si tenemos que poner TO antes del verbo, o si no corresponde ponerlo? Bueno, eso les voy a explicar en esta clase. Bien. Y para empezar, necesito explicarles algo que expliqué en la clase, creo que en la 125 hasta la 130, me parece que es. Van a tener que ir al índice de clases que está en mi sitio web y buscar esas clases, creo que del 125 a la 130, donde hablo de los verbos modales del inglés. El inglés tiene cinco verbos modales que son Will, can, may, shall, must. ¿Sí? Verbos modales son verbos que se usan antes de otro verbo. ¿Sí? Por ejemplo, I can go. Yo puedo ir. I will eat. Yo voy a comer, o yo comeré. I must work. Yo tengo que trabajar, o yo debo trabajar. Yo he de quedarme, ¿sí? Y I may go. Tengo permiso de ir, o yo puedo ir. ¿Bien? Estos son los cinco verbos modales del inglés. Hay solo cinco. Y siempre se usan con otro verbo más. O sea, son verbos que no se usan, no se suelen usar solos, se suelen usar siempre seguidos de otro verbo al cual le dan un sentido. ¿Bien? Ok. O sea, la diferencia entonces entre un verbo modal y un verbo que no es un verbo modal, un verbo normal, es que, un verbo normal, por ejemplo, como el verbo to go, esto es un verbo normal, ¿verdad? Podemos usarlo solo, sin otro verbo. I go home. ¿Sí? Yo voy a casa. Eat es otro verbo normal. I eat cookies. ¿Sí? Yo como galletas o galletitas. I eat cookies. ¿Sí? El verbo normal se usa con el sujeto y un complemento, ¿verdad? El predicado. Los verbos modales, que son solo estos cinco, siempre se usan con otro verbo más, ¿verdad? Entonces tenemos el verbo modal y el verbo normal. El verbo modal y el verbo normal, etc. Bien, hecha esa aclaración, ahora les voy a mostrar cuándo debemos usar to, el como participio antes de un verbo. Hay ciertos verbos que, sin ser verbos modales, cumplen una función de verbo modal en el sentido de que van acompañando a otro verbo más. Yo informalmente los llamo falsos modales o falsos verbos modales, aunque ese no es el nombre oficial, ¿verdad? Por ejemplo, I want to eat. ¿Sí? Yo quiero comer. Quiero comer. Acá tenemos dos verbos que están juntos. El verbo querer y el verbo comer. ¿Verdad? Quiero comer. I want to eat. ¿Sí? Entonces, tenemos dos verbos que están juntos. Sin embargo, el verbo querer no es uno de los cinco verbos modales del inglés. Ya les expliqué cuáles son los cinco. Entonces, en este tipo de casos donde tenemos un verbo que está funcionando como si fuese un verbo modal, pero que no es de esos cinco verbos modales del inglés, Entonces, ahí el verbo, el falso verbo modal, se conecta al otro verbo normal con el participio to, ¿bien? En este caso, el verbo querer, que es lo que yo llamo informalmente falso modal, el verbo querer se conecta con el verbo comer con el participio to. I want to eat, ¿sí? Otro ejemplo. A mí me gusta correr. Tenemos el verbo gustar y el verbo correr juntos. Sin embargo, gustar no es un verbo modal. No es de los cinco que les mostré. I like. Me gusta correr. I like run. Pero, tenemos que poner to, ¿bien? Porque, like, no es un verbo modal, es lo que llamamos un falso modal. A mí me gusta correr, ¿sí? ¿Bien? Otro ejemplo. I love to eat fish. Me gusta comer pescado. I love to eat fish. Yo amo comer pescado. I love to eat fish. Yo podría simplemente decir, I love fish. ¿Sí? Acá no ponemos el participio to. ¿Por qué? Porque acá no tenemos dos verbos juntos. Love está seguido de un sustantivo. Yo amo el pescado. Yo amo el pescado. No está funcionando como un falso modal, porque no está junto con otro verbo. Simplemente está funcionando como verbo común. Yo amo el pescado. Acá, en cambio, sí está como falso modal, porque love está haciendo referencia no a un sustantivo, sino a otro verbo más. Yo amo comer pescado. Entonces ponemos el participio to conectando el falso modal, love, con el verbo al que hace referencia. I love to eat fish. ¿Bien? Bueno, y hay millares de ejemplos más en los que tienen dos verbos, uno funcionando como falso modal, y que va conectado con el otro verbo, con el participio to. Así que ahí es cuando debemos usar to como participio antes de un verbo en infinitivo. Ahora aprovecho y les cuento otra cosa. Fíjense que en español, cuando tenemos un verbo en infinitivo que estamos sustantivizándolo, por ejemplo, en este caso, yo amo, puede ser, yo amo el pescado. Estoy amando una cosa, el pescado. Ahora voy a decir, yo amo, voy a usar como cosa otro verbo. Yo amo comer pescado. Yo amo comer. Ahí, ese verbo comer lo estamos sustantivizando. En inglés, cuando sustantivizamos, funciona, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, con el participio to y el verbo que sustantivizamos. O, simplemente, con el verbo en gerundio. Y en ese caso, no necesitamos el participio to. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a mostrar en ejemplos. Es lo mismo que decir, bueno, acá no podemos decir, I want eaten. Ese no lo podemos cambiar. Pero en el caso de, I like to run, me gusta correr, también podemos decir, I like running. ¿Sí? Bueno, me faltó una N. Aquí. I like running. ¿Sí? I love to eat fish. También podemos decir, I love eating fish. ¿Sí? ¿Ok? Es lo mismo. Y este no se puede cambiar, I love fish, porque acá no tenemos dos verbos juntos. O sea, love no está funcionando como un falso modal, porque no está haciendo referencia a otro verbo. Está haciendo referencia a un sustantivo, a una cosa. Así que esta es una frase, una oración normal. I love fish. Me gusta el pescado, amo el pescado. ¿Sí? O me encanta el pescado. La palabra, la palabra love en inglés, que hace alusión a amar, se usa en inglés también para decir, me encanta algo. ¿Sí? Así que la manera más apropiada quizás de traducir, I love fish, sería, me encanta el pescado, más que decir, amo el pescado. ¿Bien? Bueno, espero que les haya quedado claro cuándo se usa to como participio antes de un verbo en infinitivo, en inglés. Si tienen preguntas, pueden seguir escribiéndome en los comentarios de YouTube y les voy a contestar. Así que si algún ejemplo, algún caso, alguna oración les queda dudoso, me escriben y les voy a aclarar lo mejor posible. ¿Sí? Nos vemos en la clase que viene.